Estamos hablando ahora de una extraña desaparición. La joven a la que usted está viendo en pantalla es Vilma Fernández. Había llegado hace poco de Europa, se encontraba en nuestro país, pero hace una semana misteriosamente ha desaparecido. Nadie sabe absolutamente de ella. Lo último, el último dato que se tiene a través de una publicación que ella había hecho es que se estaba divirtiendo con sus amigas. Vamos a entrar en detalle, por favor. El día sábado es la última publicación que ella hace, es de una discoteca. Gracias chicas, las amo. Pero ella es la que graba y la que habla, esa es la última publicación que ella hace. Alblas amo. Alblas amo. Alblas amo. El sábado evidentemente no llegó porque se fueron a alguna casa de una amiga también, y domingo en la mañana llegó a la casa, domingo todo el día estuvimos juntos, almorzamos con nosotros. Lunes le dio flojera salir, tenía que ir a la universidad a hacer su trámite para la licenciatura. Entonces le dio flojera y ya no salió y se quedó conmigo todo el día. Un año vive en Londres. Ella se fue porque le salió un trabajo allá. Ella estudió acá, terminó sus estudios aquí en la Universidad de Administración de Empresas. Se fue porque le salió un trabajo y ella estaba trabajando un año, estaba trabajando en una empresa de embutidos. Y retornó con el fin primero de vacaciones y para sacar su licenciatura, para sacar su papel, su título. Está su pasaporte, ella era ciudadana española, está su carne, su DNI que le llaman de española, está el pasaporte boliviano, entonces no pudo haber salido del país. Mi cuñada salió el martes de casa y el miércoles a mediodía recibe mi esposo el mensaje indicando que había conseguido un trabajo nuevo y que tenía que adelantar su vuelo, que estaba saliendo a Santa Cruz para tomar su vuelo a Londres. Raúl, no me puedo comunicar contigo, estoy muy ocupada. Me llamaron de un trabajo en una ciudad cercana a la que vivo. Raúl, no me puedo comunicar contigo, estoy muy ocupada.